A todos los colaboradores del Departamento de la Paz, en el mes de la Paz, como cada año, venimos a honrar nuestros seres de la Interpretencia Nacional en sus 177 aniversarios. Esto oficia la ocasión para proclamar el compromiso de la Dirección Ejecutiva y todo su personal desde el Departamento de la Paz con los valores y principios enamorados por Juan Pablo Juárez, Ramón Matías Reyes, Francisco de Rosario Sánchez, cuyos restos descansan en este altar de la Paz. Esos lineamientos son los que nos comprometen en seguir trabajando con la competitividad, la transparencia y la honestidad de nuestra institución. Hoy, mañana y siempre, seguiremos trabajando por y para la paz. Muchas gracias. Vamos a entonar nuestras gloriosas notas del Himno Nacional en un feo de tres. Uno, dos, tres. Y si alcanos valientes hacemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a paso sentemos nuestro invito glorioso. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!